Dices que ya no me quieres cabrona eso yo ya lo sabía Dices que ya no me quieres cabrona eso yo ya lo sabía Ya me metí en tus quereres cabrona que era lo que yo quería Ay, ay, ay que era lo que yo quería Ay, ay, ay que era lo que yo quería Ay, hija si yo te quiero no mando si estás caramba De cabrona como tú cabrona Tengo las pallegas llenas De cabrona como tú cabrona Tengo las pallegas llenas Cuando las quiera vender cabrona A peso doy la docena Ay, ay, ay A peso doy la docena Ay, ay, ay A peso doy la docena Agua de las verdes matas cabrona No llores porque me matas Agua de las verdes matas cabrona No llores porque me matas Aunque te mire parada cabrona Me gusta mirarte a gatas Aunque te mire parada cabrona Me gusta mirarte a gatas Ay, ay, ay Me gusta mirarte a gatas Ay, ay, ay Me gusta mirarte a gatas ¡Y ahí te voy chiquichita! En el árbol de mi casa cabrona Tengo un caballo sordillo Para montarlo seguido cabrona Cómo me enseñe contigo Para montarlo seguido cabrona Cómo me enseñe contigo Ay, ay, ay Cómo me enseñe contigo Ay, ay, ay Cómo me enseñe contigo